Bueno, estamos acá con Joaquín Lamas, jugador del SIC. Joaco, un buen partido de ustedes, lo supieron aguantar y se llevaron el premio. No sé si tan buen partido, creo que lo supimos aguantar y nos llevaron el premio, eso sí. A ver, cosas para mejorar, obviamente, disciplina, un poquito. Pero bueno, hay que ganarlos, creo que me quedo también con eso, que hay que ganar estos partidos, porque son rivales directos que por ahí están arriba, peleando para seguir cosechando puntos. Así que me voy contento por ese lado. ¿Tuvieron más efectividad que Cuba a la hora de llegar al ingol ajeno? Ustedes pudieron marcar y Cuba por ahí tuvo más oportunidades con el pie, pero hoy está complicado con el pie. Sí, hoy sopló mucho, creo que sopló un montón. Así que eso también, me parece que el viento jugó un papel importante en el partido. Pero bueno, creo que Cuba también planteó un partido muy prolijo, con muy buena tensión. No sacó ritmo, creo que fue un partido muy palo y palo, y de hecho se recibió ahí en el final. Hablaba antes con Franco, también con Mateo Albanese, Franco Delger. Deben valorar los dos puntos que sacaron con Newman. Y ahora sabiendo que en los papeles juegan con Pucará de visitante, tienen la cancha suspendida, pero en los papeles son favoritos ustedes. A ver, más allá del rival, nosotros estamos pensando en nosotros. Creo que esa es la forma de tratar de llegar a fin de año. Si nosotros nos proponemos jugar cada sábado, entrenar la semana como la preparamos, seguramente os tengo más cerca del premio. Así que me quedo con eso, partido a partido. No importa el rival que nos toque, allá o acá, para nosotros es todo lo mismo. Listo, dale muchísimas gracias y felicidades. Dale, gracias a vos. Gracias.